vamos en Star Wars de Executive Boulevard voy a poner aquí un poco de agua porque está muy caliente y pues listo ya está aquí en este vasote lo que pasa es que estaba muy caliente entonces por eso hola gente hola pues estuvimos en este en Starbucks ¿cómo se llama? Starbucks de North Broadway nos tocamos unos test verdes pero ya no dio tiempo de grabar un poco más porque ya había llamado al taxi si no no pudimos y ahora vamos para Wine Plains a ver la película de Avatar que Eva quiere verla entonces vamos a tomar el bus aquí aquí está un poco frío ¿verdad mi amor? si es algo frío pero está rico ajá y pues después sigue gente si si y estamos aquí en el parado del bus nos vemos ahí haciendo cosas si y bueno gente bueno nos vemos al cuarto nos vemos a Wine Plains aquí y se me olvidaba darles dos saludos gracias mi trasnace buenos días buenas tardes buenas noches por donde sea que nos estén viendo y pues decidimos a venir a comer primero porque nos dio hombre bueno lo que he hecho pues sí un pan un poquito así y una costilla ¿verdad? sí costilla y puré de papa un poquito y este y una sopa sí una sopita Parece que fuera mucho, pero no, está flaquito, es muy grande. Unas coquitas, de verduras. Oh no, esa es tuya, mi amor. Y esa es tuya, ¿verdad? ¿Vale? Según mi vieja. Mira, 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 la glorietas, no me deja la glorieta. Y aquí está la de la... ¿Qué? 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 Yo tengo hambre ya, discúlpeme. No tengo hambre. ¿Y ese es un jugo de la... Sí. Ajá. Sí. Y bueno, pues, los dejamos un cepillo, vamos a empezar a comer. Bueno, la abuela me quedó. No, pero sí, ya me quedó. No, pero sí, ya me quedó. ¡Hola! ¡Gente preciosísima! ¡Ven! Fumos a CBS en vez del cine porque esa película iba a durar. Quien sabe cuántas horas, mucho, y decidimos ya no ir. Y, o sea, sí fuimos a Wild Prince, pero, este, en vez del cine, fuimos a CBS de allá. Ya que andabas por ahí, entonces, por eso, y mi amorcito me compró la cera, que era aquí, los vintes, ¿vídeos? A ver que atrás, y aquí, igual, jejeje, es donde más me lastimé. ¡Eh! Eh, 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 eh. Y, pues, disculpen, ya mañana les voy a subir este video, mañana jueves, y mañana mismo empecé a bloguear el otro, para subirlo ese mismo día. Y pues también ya tengo el Listerine También tengo el Listerine sin alcohol Y ya me lavé, ya me lo puse, se siente muy fresco Y así Y este también tengo ya el Listerine para la cara cuando me maquillé Y me tuve el maquillaje Disculpen, es que se siente como piedritas así en la lengua Y sí Y otra cosa, también los cepillitos Como, o sea, son los hilos centrales pero en cepillito Ya también los tengo Ahora sí, ya tengo todo el kit completo Y es que los que tenía las laceras ya se me acabaron Y entonces también ya el cepillito dental Ya también se me había acabado Ya tenía mucho Y entonces sí Así es gente Ya tengo todo completo Ya estamos en casita Y sí Y pues la bebida está en el mini comedor Está viendo sus videos Y así Lo único que sí me pasa Es que me muerdo Platique o no Coma o no Me muerdo Se siente horrible Pero poco a poco Se me va a ir quitando eso Y mis dos diendocitos de aquí Ya se me enerezó un poquito Hay un aire Y eso que apenas llevo Ocho días Hoy se hizo los ocho días Hoy Miércoles Once Ay otra vez Y sí Ay Disculpen No quería que la vieran Hoy no atendí la cama Pero sí Sí la atiendo Sí la atiendo No quería que la vieran Y bueno pues Ahora sí gente hermosa Aquí termina el vlog Y nos vemos mañana En el próximo Y esto es nuestro amor Vlogs Un amor verdadero Y eterno